Nosotros no tenemos conocimiento, por lo menos desde el CRID, que en Malargo haya una red de mercado negro para bienes patrimoniales. Existe en el mundo, es una red mundial, pero no lo podemos asegurar, tampoco tenemos esos datos. Lo que sí, con respecto al valor, tampoco sabemos el valor monetario. Sabemos que obviamente el mercado negro es elevado. Lo importante de estos fósiles, como cualquier otro elemento patrimonial, objetos arqueológicos, históricos, muebles, inmuebles, tienen valor porque son únicos. No se pueden recuperar, no se pueden volver a fabricar o a encontrar. Cada elemento es único. Entonces el valor en sí es patrimonial, es parte de nuestra historia, y aparte de nuestro patrimonio, y bueno, la verdad que lo que haya pasado no es la mejor situación. Entonces bueno, ese es un problema. Que bueno, habrá que asumir las responsabilidades y ver cómo se soluciona el problema y cómo se soluciona la actualidad del resto de los fósiles.